Gracias por ver el video. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las veces han filagado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. www.solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solonegocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada. Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también que nos pueden... Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana. Nuestras noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Edson Ramos. Y pues les damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que brinda a Utec Borderplex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en la cuestión tecnológica, ¿verdad? Sobre todo de talleres, capacitaciones, cursos y conferencias. Y pues como cada jueves les recuerdo que Utec Borderplex es una organización formada por varias instituciones educativas, asociaciones civiles, asociaciones civiles, empresas y fundaciones que nos dedicamos a promover las competencias digitales en niños y jóvenes de nuestra ciudad. Y esto lo hacemos pues a través de los talleres que nosotros ofrecemos y capacitaciones. Esto es con el fin de pues poner a nuestra juventud en de acuerdo a los cambios que se están realizando, ¿verdad? En el mundo laboral, en la industria y sobre todo pues sí, en la educación. Y con esto queremos generar pues este cambio y preparar a los jóvenes para estos nuevos empleos que se avecinan a corto y mediano plazo. Y para ello pues debemos empezar a preparar a la juventud en todos los temas de tecnología, de educación STEAM. Y que pues lo bueno es de que aquí en nuestra ciudad pues tenemos varias organizaciones que son las que precisamente forman Utec, ¿verdad? Y les pueden ofrecer estos temas. Así es que pues el día de hoy pues nos visita, estará con nosotros el ingeniero representante de CAPEC. Es el ingeniero Jesús Rodolfo Treviño Moreno. Él es ingeniero industrial egresado del TEC de Juárez. Y pues labora en Festo Neumatic desde el 2005. Así es que tiene muy bien dominada toda el área de neumática. Aparte pues es director de la empresa CAPEC, donde tienen su club de robótica desde el año 2017. Y pues el ingeniero nos va a platicar sobre un tema muy, muy interesante que parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pero pues ya tiene varios años desarrollándose en el mundo. Y en Ciudad Juárez también tenemos algunas industrias que realistan este tipo de materiales con esta tecnología. Y pues el tema de hoy va a ser sobre la biónica. Bienvenido, ingeniero Jesús Treviño, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Gracias, Adriana, por la invitación. Ya una vez más haya estado tanto entrevistando como entrevistado. Este y en diferentes temas ahora pues toca el tema de la biónica, que es un tema muy interesante y muy bonito que este, como dices tú ya, ya tiene, no años, ¿eh? Tiene siglos, este, siglos, este, de, en que se está, este, llevando a cabo la biónica. Y pues como comentaste, tengo la empresa de CAPEC, de Club de Robótica, donde ya tenemos cuatro, cinco años más o menos ya trabajando con niños en el área de STEM o de STEM, este, en diferentes instituciones aquí en, en Ciudad Juárez, ¿sí? Y pues tengo ya dieciséis años laburando en FESTO, en el área didáctica para diferentes, desde secundaria hasta universidad para llevar equipamiento a, a las escuelas. Ok, y el, el tema que nos va a mostrar sobre la biónica, si usted nos pudiera ampliar un poquito más el panorama, ¿qué, qué es la biónica? ¿De dónde viene esa palabra de la biónica? Bueno, la, la biónica, este, se compone en dos, en dos, o dos palabras. Una que es bio, que es la, que es vida, y nica, que es la técnica o la electrónica. Este, es una ciencia, este, que estudia la creación y desarrollo de diferentes aparatos, procedimientos tecnológicos, que sustituyen o sirven a, para ayudar en funciones a los seres humanos. En este caso, como dice Ayuda, es una ciencia, ese, ese, Ayuda, ayuda a los seres humanos a, en diferentes estructuras, suponiendo de los árboles, de las hojas de los árboles, para llegar a, a conformar algún propósito, este, tecnológico en la vida real, o ya sea, en, no sé, en la casa, o en la industria. Ah, ok. Sí, se oye muy interesante. Me imagino que sí, de la biónica, pues, toman muchos ejemplos de la naturaleza, ¿verdad? Para poder aplicarlos al ser humano. Sí, este, en la biónica, hay diferentes ejemplos, suponiendo algo así sencillo. Hace muchos años, este, Galileo Galilei, o Leonardo da Vinci, sí, en ellos dos, ellos, suponiendo Leonardo da Vinci, se vio, no tan, vio en la naturaleza lo que vienen siendo las águilas, las, las, las alas de las águilas. Y en eso, él, él fabricó unas mangas en que se ponían en los, en las extremidades de los seres humanos, que vienen siendo los brazos, para que ellos, el sueño de él era volar, que el ser humano volara. Entonces, ponía unas, este, mangas con tipo alas en las extremidades, ¿verdad? Claro, pues, no se lograba volar, ¿verdad? Pero desde allá, este, empezaban a, a generar eso. Galileo Galilei, otro ejemplo. Él se, él se empezó, empezó a ver las estructuras de los, de las hojas de los árboles y de las ramas de los árboles. Sí, de las hojas y de las ramas, ¿cómo era la estructura? Porque él veía que un, no se quebraban, o no se doblaban al momento de que le caía una gota de agua, o al momento que llovía, etcétera. Entonces, él veía eso, y él, lo que hizo fue los aeroplanos de hace mucho tiempo, que eran así como un papalote, y que, pues, por ahí, este, se montaban y volaban, ¿verdad? Y él vio en la estructura de las hojas y de las ramas de los árboles, este, para generar un aeroplano, suponiendo. Ya hoy en día, hoy en día, hay diferentes tipos de, de, de ejemplos, suponiendo. Hay un ejemplo, si, ubica el, ¿cómo se le llama el, se me hace un nombre? El velcro. ¿Si lo ubica el velcro? El velcro es una innovación biónica. Tan sencillo. Tan sencillo, así es, una innovación biónica, que viene siendo, este, los toritos, si, a, cuando uno va caminando entre las ramas de los árboles, de los, no de los árboles, de las, de las. La llanura del. La llanura. Se le pega en el pantalón, esos toritos. Ay, sí. Entonces, de ahí viene el velcro. Un científico, un investigador de hace mucho tiempo, él vio esa estructura de ese, de ese, de, de, de los toritos, y, este, hizo el velcro. ¿Para qué? Para solucionar un problema técnico de los ciclistas. Al momento de que estaban pedaleando los, los ciclistas, con tanta presión que hacían en el pedal, la cinta se desabrochaba. Entonces, era un problema para ellos de que al momento de la presión en el pedal ya no era la misma y perdían velocidad. Entonces, él se, se, se dio a la tarea de investigar cómo hacerle para no, que no se les aflojara el tenis al momento de estar dándole con el, con el pedal. Entonces, este, inventó el velcro. Es decir, todas, todas estas innovaciones, ¿no? Que precisamente es muy importante la observación. Exacto. Que el, que el, que el individuo aprenda a observar y, y en la naturaleza, pues, la naturaleza es tan sabia y tan extensa que, pues, no se cansa el ser humano, ¿verdad? De, de hacer esas, esas observaciones y cómo buscar esas aplicaciones. Exactamente. Para solucionar ciertas situaciones, como usted comenta, ¿no? Sí, sí, hay una empresa, ya ahorita ya cambio de nombre, pero antes, hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en sexto, hay una empresa que se llama Silvania, o Osram, no sé si lo ubico. Sí, esa empresa fabrica focos. Ajá. Y hace mucho tiempo, ellos tenían un problema al momento de embalar los focos, cuando venían de la línea de producción, porque al momento de agarrarlos, tenían un gripper, y ese gripper era de metal. Entonces, al momento de agarrarlos, los quebraban, no todos, ¿verdad? Pero según la presión que le ejercían al, al foco, se quebraba. Entonces, otro científico, se puso a observar cómo le podía hacer para poder, este, cómo poderle hacer para no quebrar los focos. Entonces, él, una vez andaba en el supermercado, y fue al área de pescadería a comprar un pescado. Entonces, puso su dedo en la aleta de un bacalao, en la aleta de un bacalao, y al momento de poner el dedo en la aleta del bacalao, vio cómo se amoldó la aleta del bacalao hacia el dedo. Entonces, compró el bacalao, y empezó a hacerle estudios, para ver cómo podía hacer algo que se amoldara al objeto que él agarrara de la forma que él agarrara. Para eso, hizo un griper, este, moldeable, para que al momento de agarrara el foco, no se quebraba. Y ahí, este, se generó el, el, ese griper, ¿verdad? Que ahorita, hoy en día, pues esto, tiene la patente de ese griper. Después de ahí, se generó otro invento, dijeron, bueno, ya tenemos el griper, pero necesitamos que no tenga, tenga diferentes grados de libertad, no nomás los grados de libertad que tiene un robot, que son seis, sino que tenga diferentes grados de libertad. Para eso, se dieron la tarea de investigar y de observar al elefante. Y en el elefante, vieron la trompa del elefante. Entonces, en base a la trompa del elefante, hicieron un tripod, y ese tripod, tiene diferentes grados de libertad. Y junto con la pinzada, pues ya hicieron un brazo robótico, con diferentes grados de libertad. Ah, qué interesante. Son diferentes, diferentes, este. De, de, de hecho, de hecho, o sea, se podría decir que, bueno, pues, cuáles serían esas, cuáles son las aplicaciones, ¿no? De, de, de la biónica, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente segmento. Ahorita vamos a corte y regresamos en un momento. Gracias. Bueno, pues, nos quedamos aquí. Sí, está muy interesante la biónica y ahorita hay infinidad de inventos de patentes que tiene efecto en la rama de la biónica. Ingeniero, por ahí, si pudiera revisar su celular, me comentan que, que parece ser que está en altavoz y si pudiera apagarlo o algo para que, porque se escucha mucho ruido y usted se lo oye muy lejos. Oye en altavoz. ¿Se me sigue escuchando lejos? ¿Me escucho lejos todavía? Sí se le oye un poquito así muy leje, lejecitos, pero bueno. No, porque no estoy en altavoz. ¿No? Ah, ok. No, estoy aquí en el, pues, desde la computadora. Ah, bueno. Pero déjenme, a ver, déjenme quitar. Ahorita estamos, estamos ahorita en, en las redes sociales, ¿perdón? ¿Me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces así es en los audífonos. Sí, se escucha más claro, así es. Sí. Ah, le comentaba de, de, de las aplicaciones, ¿verdad? De, de la biónica. O sea, es, yo creo que, que a usted se le facilita mucho porque, pues, sí, los productos de Festo, ¿verdad? Se basan mucho precisamente la, la neumática, pues, sí, en, en la aplicación de la física y la mecánica, que es parte, pues, sí, de la, de la naturaleza, ¿no? Sí, este, en Festo, no, la verdad es una empresa que se dedica a estar investigando año con año, día con día, ¿verdad? Y no se queda quieta la empresa y parte de sus, parte de sus ganancias la enfoca a este, a, a la innovación. Ok. Bueno, pues, ya regresamos aquí con nuestra, nuestros amigos de Radio Mexicana, en el 1300 de AM. Les recuerdo, ¿verdad? Que pueden mandar algún mensaje a cabina en el 656-609-0690. Ahí está nuestro compañero Edson Ramos. Y también pueden enviarnos un correo electrónico a youtechborderplex arroba gmail punto com. Y continuamos aquí con el ingeniero Jesús Trediño hablando sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Que es la biónica y cuáles son las aplicaciones de la biónica. Bueno, ahorita ya vimos algunos ejemplos de este, de la biónica, ¿verdad? Pero, eh, la biónica, como se observa o como se lleva un, ¿cómo se dice? La investigación. Es primero ver, eh, el problema en específico que se tiene, ¿verdad? En este caso les comentaba ahorita de los focos que se fabricaban en Silvania o en Osram, ¿verdad? Vieron el problema técnico que tenían de que se quebraban. Después de ahí tienen que ver lo, el principio biológico. El principio biológico del, 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 de, en ese, era el bacalao, las aletas del bacalao. Después de ahí tienen que ver los principios técnicos básicos del principio biológico. qué, este, qué técnicas básicas tiene esa, en este caso, la aleta del, del, del bacalao. Después de ahí tienen que hacer una adaptación técnica. La adaptación técnica, antes de llevarla a la aplicación técnica, tienen que hacer una adaptación biónica, este, física y probarla para que realmente funcione y que, este, como todo, ¿verdad? Como toda investigación. Y luego ya después de ahí, pues tienen que aplicarla técnicamente ya en la industria o en, este, en los hogares o en los autos, no sé, ¿verdad? Mercedes Benz, fíjense, Mercedes Benz hizo una aplicación hace muchos años, ¿verdad? Una aplicación biológica en uno de sus autos hace mucho tiempo, para que tuviera la menor, este, fricción, este, en lo que es el, al momento de ir conduciendo el carro o ir caminando el carro, ¿sí? Por medio de, este, de, este, de un pez, que es la ballena. Y el auto más o menos tiene, eh, la forma de ballena. Y es que, pues sí, en, en, pues, varía, toda, yo creo que toda la industria, ¿no? Tiene que buscar esas, estas, ah, utilizar esta ciencia para poder resolver esas necesidades. Sí. Eh, otra de las, eh, otra de las cosas de la biónica, no nomás es generar, no nomás es generar el, el, la, ¿cómo se dice? El propósito biónico, ¿ah? Se tiene que ver varios aspectos de eficiencia de los recursos, no nomás es generarlo y no ver que este, pues, que ocasiona. En este caso, pues, se tiene que eficientar los recursos, en este caso, como el, este, moderar los, los materiales, que no sea, este, perjudicial para, para el medio ambiente, ¿no? En este caso, talar árboles o para generar algo, este, en, en, en la biónica. Tiene, tiene que ser un diseño liviano, un diseño, un diseño liviano. La reducción de la masa, de la masa desplazada. También, reducción de los procesos. También tienen que eficientar eso, ¿verdad? Eficientar, ajá. La reducción de los procesos. Y, por la reducción, como les decía, de la fricción de, de los, de, de los materiales o del producto que este, que van a, a fabricar, ¿verdad? O sea, otra de las cosas que también tienen que tomar mucho en cuenta, este, es la energía. También, la eficiencia de la energía tiene que ser, este, pues, muy, lo tienen que tomar en cuenta. Para que no retroceder a lo que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Que, que se está habiendo, este, energías solares, energía eólica, X, ¿no? Entonces, se tiene que eficientar la energía. Sí, fíjese que, bueno, yo cuando escucho, sí, biónica, siempre me viene a la mente la cuestión médica, ¿no? Eh, estamos, bueno, muy acostumbrados a, a ver en las películas de ciencia ficción que, pues, sí, que los hombres, eh, que tienen partes, eh, mecánicas y que se adaptan a su cuerpo, se integran, ¿no? Al cuerpo humano, entonces, ya lo biónico como que nos suena mucho a, a, a esta combinación, ¿no? De ser vivo con, con, con robot y, y, bueno, pues, eso es, eso es lo que siempre se me viene a mí a la mente. Yo creo que a mucha gente, pues, sí, por ese, por esa influencia de, de las películas de, de Hollywood. Y, sin embargo, pues, en la industria, como comenta usted, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones que, pues, ni, ni las conocemos, no, no estamos así tan familiarizados. Sí, pues, hace mucho tiempo, ¿verdad? En los años de nosotros, así, hace mucho. Como dicen, ya llovió. Había una serie que se llamaba El Hombre Biónico. El Hombre, la Mujer Biónica. Entonces, pero, pues, lo adaptaban a eso, a, a que escuchaba muy lejos, a que veía, que era muy fuerte, etcétera. Pero, pues, eso era hace tiempo. Ahora, este, pues, está, y como le digo, desde hace muchos años, siglos, se adapta a los procesos de producción, no nomás a, a algo de ficción, como dice usted, sino ya es real ahorita, ¿verdad? Hay ahorita procesos, este, industriales, donde son muy peligrosos, donde hacen un brazo biónico que esté, este, trabajando el proceso y el humano lo hace en una manera, de una manera en otro lado, y lo imita, que se le llama algo así como digital twin, digital twin. Entonces, este, lo que hace el hombre, acá, así, nomás, al vacío lo hace el robot, acá, ya físicamente y en el proceso. Sí. Entonces, y eso es, como les digo, este, eficientar riesgos, eficientar energía. Ahorita nos quedamos en la eficiencia de energía, que, como les comentaba, es el, el uso de, de unidades, de accionamiento eléctrico o neumático, según la, la aplicación. Propulsión híbrida, nuevas, nuevas energías, como les comentaba ahorita. Estructuras livianas, un, otro ejemplo que ahorita se me vino a la mente, hace mucho tiempo, para poder mover, para poder mover, para poder mover, para poder mover una escalera, de un lado a otro, como era pesado, pesadísimo, ¿verdad? Este, este, y los científicos o los investigadores vieron, este, la, el, el bambú, la estructura del bambú. Si se fijan ustedes, el bambú, pues es muy liviano. Entonces, vieron el bambú y vieron la estructura que tiene el bambú por dentro. Y está hueco, y al momento de que ustedes quieren quebrar un bambú, no se quiebra. ¿Por qué? Por la estructura. Entonces, las, las escaleras de ahorita son de aluminio, pero si fuera de aluminio sólido, estarían igual de pesadas. Pero con la estructura del bambú, lo imitaron y lo hicieron a las escaleras. Y este, y es una, una escalera muy liviana. Ahora la pueden transportar muy fácil de, de un lado a otro. Sí, hay ciertos, hay ciertos elementos en la naturaleza, ¿verdad? Que, que sustituyen muchas veces a, a estas estructuras metálicas. Que, que sí, como usted bien dice, se, son propensos a la corrosión. O este, pues sí, la, el mismo peso, ¿verdad? Que no facilitan algunos trabajos como el que me comenta. Sí, sí, sí. Marca, aquí. Este, sí, es eficientar todos recursos, la energía. Es muy, muy, muy bonita la, la aviónica para, al momento de llevarla a cabo, ¿verdad? Otra de las cosas también es este, el control inteligente. Sí, el control inteligente, en este caso, para controlar un proceso de producción, este, por medio de, 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 los materiales y las máquinas, ¿sí? Entre sí. El material y la máquina entre sí. El tiempo de inactividad para reducir la, la comunicación. Que sea más rápida la comunicación entre una máquina y este, y los materiales o el, el ser humano. Fabricación de artículos únicos. Ahorita vamos a un corte y regresamos en un momento con nuestros amigos aquí de Radio Mexicana. Bueno, para nuestros amigos que están ahorita en las redes sociales, ¿verdad? Estamos hablando aquí con el ingeniero Jesús Treviño sobre el tema de la aviónica. Y, pues, en sus aplicaciones, ¿verdad? En, en, aquí en, en Ciudad Juárez, ingeniero, ¿qué empresas nos puede usted dar un ejemplo de, 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 la elaboración de productos bió, biónicos? Pues, no tanto la elaboración de productos biónicos, sino la adquisición, la adquisición de productos biónicos para sus procesos de producción. Hay, suponiendo, no, ahorita ya ha cambiado de nombre, ¿verdad? Pero, se llama Continental. Continental ha, este, adquirido productos con, no, no, ellos no los llaman biónicos, ¿verdad? Pero, pues, nosotros sabemos que son biónicos. Pero, este, los grippers que les comentaba ahorita, ellos adquieren ese tipo de, de grippers para poder manipular sus, sus productos, porque hay productos muy, muy sensibles. La industria médica, también, este, también adquiere productos biónicos, en este caso, Epicon, o Johnson & Johnson, lo que es este, pues, sí, Epicon, sí, ellos han adquirido productos biónicos, de que fabriquen, hay unas empresas, como, este, los, los, los que les llaman fabricación de maquinaria, este, también ellos, ellos, pues, he sabido que han fabricado algunos productos, productos biónicos. Sí, y es que, pues, no, afortunadamente, ¿no? En Ciudad Juárez, pues, la industria de la manufactura está tan amplia. Para nuestros amigos de Radio Escuchas, pues, ya regresamos con ustedes, y, y comentamos, ¿verdad?, de que en nuestra ciudad, pues, afortunadamente, tenemos una gran variedad de industria, manufacturera, que, pues, sí, utilizan la biónica en sus procesos, y, aparte, pues, también elaboran ciertos productos que van a ser utilizados en, en la biónica, y que para eso, pues, se requiere, pues, mucho diseño, ingeniería, electrónica, y los jóvenes, pues, ahorita, pues, tienen esa oportunidad de, de especializarse, ¿podría decirse, ingeniero? Sí, 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 exactamente, este, pues, pueden, ya, no sé, en la carrera mecatrónica, especializarse en, en el área de biónica, ¿verdad?, porque es inmensa, o sea, no nomás es, este, generarlo ya, sino hay que hacer investigaciones de estructura, y, 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 y son varios tópicos los que, o varias ciencias, ¿verdad?, las que, las que incluyen la biónica, como es, este, electrónica, como les dije ahorita, este, materiales, la ciencia de los materiales, la mecánica, o sea, son varias, varias... disciplinas, 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 que, este, que se necesitan para poder generar un, un producto biónico, y esos productos biónicos, pues, deben de tener, pues, varias características, entre ellas, la ingeniería inteligente, sí, de selección inteligente de herramientas, o de, que no estén sobredimensionadas, sí, la prevención de fugas, también, en, en este caso, de la neumática, que no tenga fugas, podría ser también una reducción de los materiales, como les comentaba ahorita, la adaptabilidad de los procesos de producción, en este caso, que sean muy versátiles al momento de, de estarlos produciendo, o, o al momento de, de, de estar ya trabajando con ellos, y, una de las cosas muy importantes, y que todas las empresas quieren, va, ahorrar costos, eso es una de las cosas, este, que toda la empresa quiere, va, ahorrar costo, este, al momento de, de producir, un producto biónico. Sí. Ingeniero, tengo otra pregunta para usted. Sí. Sobre los sucesos históricos, en el desarrollo de la biónica. Ok. Pues les comentaba ahorita, desde Galileo Galilei, y Leonardo da Vinci, ¿verdad? Esos son, pues los primeros, ¿verdad? En la historia. Los pioneros. Pero, actualmente, desde el, año, ¿qué les diré? Déjenme ver, como dos mil, a ver, déjenme ver, como el dos mil, cinco, más o menos, empezaron a, a, esto, le estoy hablando de Festo, de Festo, empezaron a, a empezar, a innovar, con ciertas, con ciertos animalitos. En este caso, la gaviota. Hace muchos años, ¿verdad? Decían, y eso me hace que ni siquiera en el 2005, 2006, 2007. Ya, eso fue allá en Alemania. La gaviota, empezamos a verla acá, cuando estaba Peña Nieto, y decían, esto es la gaviota, pero no de Peña Nieto. No esa. Sí, entonces, era una gaviota biónica, que la hacían, era, tenía las mismas dimensiones, tenía las mismas dimensiones, de una gaviota, este, pero biónica, y esa la hacían volar, para, muchos decían, para, espionaje, ¿sí? Para espionaje, para vigilancia, eso era una. Otra de las, otra de la, de los ejemplos, más o menos, en el 2010, más o menos, hicieron un canguro. Ese canguro, tenía, este, tenía, era autosustentable, en su energía, se generaba, su propia energía, tanto neumática, como, este, eléctrica, tenía un compresorcito, y un generador eléctrico, dentro de él, y era muy, era muy pequeños, y era lo suficientemente, este, autónomo, autónomo, exacto, y a través, de una, un brazalete, se comunicaba, vía bluetooth, con la persona, para que, este, se moviera, en este caso, ¿para qué era eso? Pues, para hacer una máquina, autosustentable, tanto neumática, como, eléctricamente, y tener comunicación, con este, con los seres humanos, y luego, hay otra, este, más o menos, bueno, no más o menos, ya, hoy en día, en el 2020, 2019, hay una, una, este, no gaviota, una golondrina, sí, una golondrina, esa golondrina, es como la gaviota, más o menos, y esa gaviota, esa golondrina, la van a sacar, para venderla, y, que los mismos estudiantes, desde secundaria, hasta universidad, hagan estudios, con ella, a través de los arduinos, y cuando va a tener un arduino, se va a programar, y va a volar, va a volar, en este, en el aula, o fuera del aula, etcétera, una anécdota, yo no la vi, verdad, pero, hace mucho tiempo, una exposición, en, en México, trajeron la gaviota, precisamente, y la pusieron a volar, en la sala de exposiciones, y no volaba, no volaba, no volaba, y no volaba, y no volaba, y ya vieron por qué, pero, era por la altura, que tenía, la ciudad de México, a la altura, que tenía Alemania, entonces, este, también eso hay que ver, verdad, las alturas, que, no sé por qué, pero no voló, nada más la tuvieron ahí, de exhibición, este, para, moviéndose ahí, fija, pero no pudo volar, pero era, por la altura, de la ciudad de México, entonces, pues ahí es, se tienen que hacer, muchos estudios, adecuaciones, adecuaciones, sí, pues en el diseño, verdad, precisamente, para qué lugar, va a estar utilizándose, cierto, este, elemento, cierta, los materiales, sí, exactamente, tienen que ver mucho, mucho, el diseño, para que, la, pues el producto biónico, como les decía, tenga, tenga que, pues volar, volar, sí, 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 fíjese que estaba viendo, un documental, que en el Instituto Tecnológico, de Massachusetts, un ingeniero biomédico, no sé, verdad el nombre, pero, dice que paseando, con su hija, en el acuario, veía las medusas, como, pues sí, las medusas, siempre están en, en movimiento, ¿no? Y ellos estaban buscando, pues algún tejido, que, que pudiera ser la función, del, del corazón, el corazón, pues sabemos que es una bomba, que siempre también está contrayendo, o sea, para expulsar la sangre, y se le ocurrió, utilizar a la medusa, entonces, lo que hicieron es, bueno, pues la medusa, le tomaron parte del tejido, y, y le pusieron electrodos, para poderla, estimular, y, y pues al estimularlo, el, el músculo de la medusa, no sé si será músculo en sí, pero el tejido de la medusa, ¿no? Entonces empezó a contraerse, y es una forma, pues sí, de, de la biónica, de, de, de utilizar tanto, la cuestión electrónica, con el tejido vivo, para poder hacer este sustitución, ¿no? O ya ve que, pues hay muchas investigaciones para, para hacer corazones artificiales, y que buscar qué tejidos se pueden adaptar al cuerpo humano, etcétera, entonces, 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 wow, hay muchas, muchas cosas que investigar de la naturaleza, que ahí están, ahí están, nada más es que hay que ponernos, y, y si se requiere, pues eso, ¿verdad? Apoyo. un ejemplo, un ejemplo muy bonito, muy suave, ajá, este, bueno, si quiere, después de corte, se los digo. Sí, ahorita vamos a, a ir a, a un corte, todavía no me dan el, todavía no me dan la señal, pero, si quiere, continuamos. Bueno, este, hay un, hay un ejemplo muy claro, no muy claro, sino muy bonito, que yo, yo hago unos talleres para niños, de biónica, precisamente, y hago tres, tres ejemplos muy, muy suaves, uno de ellos es el lotus, se llama lotus effect, efecto lotus, y ese efecto viene a través de, la flor del loto, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, y ven la característica de la flor del loto, tanto de la flor, como la, las hojas de la flor del loto, no se hunden en el agua, flotan en el agua, esa flor del loto, allá en Asia, es muy, les gusta mucho, entonces, esa flor, tiene una característica, una característica estructural, que repele el agua, es una, impermeable, ajá, es impermeable, se le llama, hidrofobia, así se le llama, a esa característica, o a esa propiedad, que tiene esa, esa flor, y en base a la flor del loto, hicieron, había un problema, como, como les digo, siempre, cuando sale algo, es porque hay un problema técnico, en un proceso, o en la vida real, o, la vida cotidiana, no, en este caso, había un problema, de una persona, de que cada rato, les, le grafiteaban, su, su pared, su barda, entonces, él, le pagó, a un, científico, para que encontraran, la manera, de que al momento, de que le grafitearan, él, con agua, tumbara, el grafite, entonces, en base a la propiedad, de la flor del loto, él inventó, inventó, este, una pintura, hidrofóbica, que hoy en día, existe esa pintura, entonces, este, pintó la pared, y al momento, de que empezaban a grafitear, nada más el dueño, de la, de la empresa, donde les grafiteaba, le, le daba con, con agua, y se caía, el grafite. Ah, ok. Sí. Bueno, pues sí, que interesante, que interesante, ¿verdad? Que precisamente, pues es que, la observación, siempre de, de la naturaleza, lo que nos puede dar, muchas veces, la solución, para los problemas. Bueno, pues vamos a un corte, eh, con nuestros amigos, amigos de Radio Mexicana, continuamos en unos minutos, y regresamos, más tarde. sí, pues así están, eh, los, como les comento, de, 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 de la biónica, muy interesante, y hago tres experimentos, muy bonitos, le digo, uno es, uno de ellos, es el Lotus Effect, el otro, es el del Finray, Finray, es el del, de la, del Gripper, el Gripper, y el otro, es este, con un cilindro, para, un cilindro neumático, y un músculo neumático, el músculo neumático, este, está basado, a los músculos, del ser humano, está basado, al músculo del ser humano, cuando ustedes, este, hacen fuerza, el músculo del, del ser humano, se contrae, y se hace más duro, entonces, hay un, un músculo neumático, que está basado, este, en ese, en el, en el, en el músculo, del ser humano, en esa función, ¿verdad? De la misma, el mismo diámetro, de un cilindro, el mismo diámetro, de un cilindro, neumático, a un cilindro, este, un músculo neumático, del mismo diámetro, es diez veces, más fuerte, el músculo neumático, que un cilindro. sí, pues, es que, la mecánica, y los materiales, ¿no? Sí, por la estructura que tiene, la estructura que tiene el músculo neumático. Nada más, que le debe, le debe al, al biológico, le debe los principios. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Ok, ya regresamos al aire, gracias por escucharnos aquí en Radio Mexicana, en el 1300 de AM, nos está comentando aquí el ingeniero Treviño, que, pues, las aplicaciones que tienen ustedes, de, de los, de los cursos, ¿verdad? En cuanto a, a lo que es la, la biónica, nos comentaba del delfín. ¿Cómo? Nos, usted nos estaba comentando de, el delfín, eh, eh, la, en el curso que ustedes dan, ¿verdad? Les comentaba, le comento que dentro de CAPEC, hay un curso, un pequeño, es un curso pequeño, inclusive hay veces, es gratuito. Hacemos un curso, eh, de biónica, que incluye tres, tres, este, tres ejemplos biónicos, que lo hacen los, los niños, con cosas, que tienen en su casa, y, este, que utilizan para la escuela, o sea, cosas muy, muy sencillas, que lo pueden, este, utilizar ahí en su casa, y los pueden hacer. Uno de ellos, les comentaba ahorita, es el Lotus Effect, el Lotus Effect, que es el, efecto Lotus, que es hidrofobia, a, a, la hidrofobia, es tener, repeler, repeler el, el agua, esa es una. La otra, el otro es, uno que se llama, Finrate, Finrate, es este, las, aletas, del, el, el, cómo, cómo, cómo se generó, el griper, que les comentaba ahorita, cómo se generó el griper, y les enseñamos, el principio, biológico a los niños, y hacen el griper, los niños, este, en base a, pues al ejemplo, que, que les ponemos ahí, en, en el curso. Y por último, ahí sí les presto yo, unos cilindros neumáticos, y un músculo neumático, para que los niños vean la diferencia de fuerza y de reacción tanto de un músculo neumático como de un cilindro neumático. Ingeniero, para las personas que nos escuchen y que estén interesadas en precisamente aprovechar sus cursos, estos que comenta, ¿cómo pueden contactarlo? Bueno, como dijimos al principio, estamos en las redes sociales, en Facebook, como CAPEC, pero es CAPEC con doble K al principio y al final, CAPEC. Si no saben quién es CAPEC, CAPEC es un apellido de un dramaturgo que le puso nombre a unas marionetas, les puso robot y de ahí saqué el nombre de la empresa CAPEC Club de Robótica. Y así nos encuentran en Facebook como CAPEC Club de Robótica. Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook o Instagram. Y mi número de teléfono es 656-176-9536. También ahí nos pueden hacer una llamada, un WhatsApp, etcétera, y los podemos atender. Sí, incluso también pueden consultar en el Facebook de UTEC BorderPlex. Ahí tenemos siempre la publicidad, ¿verdad? La información de todas las organizaciones que forman parte de UTEC, en este caso CAPEC, ¿verdad? Donde tienen algunos cursos a disposición del público en general. Otros sí hay que hacer, pues, ahí cita con el ingeniero, ¿verdad? Para poder instaurar como un club en sus escuelas o algún curso muy específico, ¿verdad? Ya el ingeniero les estará dando la información ya más específica. Pero, pues, todos estos cursos, como les comentamos, cada jueves hay cursos, actividades, conferencias. Incluso, pues, el año pasado tuvimos una exposición virtual. Y tal vez en este año, pues, se vuelva a realizar virtual, ¿verdad? Por las situaciones en las que estamos atravesando. Pero siempre hay un espacio de tecnología para los chicos y jóvenes de aquí, de Ciudad Juárez. Para que aprovechen, visiten nuestra página, visiten la página de CAPEC. CAPEC es con K. K adquilo, ¿verdad, ingeniero? Y, pues, tenemos ahí cursos de diferentes, para diferentes niveles, diferentes edades, diferentes temas. Porque, pues, la tecnología, pues, es un área muy, muy amplia que abarca, pues, física. En este caso, con lo que nos comentaba el ingeniero, física, biología. Y, pues, utiliza el método científico muy, muy bien en todos los ejemplos que nos da de los talleres que él realiza. Y, pues, cada institución tiene sus cursos. Y, actualmente, pues, por la pandemia, muchos han estado realizando de manera virtual. Por lo que se pide, ¿verdad?, que los interesados, bueno, pues, tengan una buena conexión a internet para que no se les interrumpa la señal. Un buen dispositivo electrónico, ¿verdad?, para poder hacer estas sesiones por vía Zoom o Teams, dependiendo ya del tallerista. Y, pues, sobre todo, las ganas de aprender, sabemos que algunos ya están un poquito cansados por la situación de que todo el ciclo escolar lo realizaron de manera virtual. Pero recordemos de que ya es una nueva realidad y es probable que se continúe de esta forma. Y, pues, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas y, pues, adquirir lo mejor que se pueda de los cursos que hay en línea. Aprovecharlos. Y, pues, si es posible, ¿verdad?, pues, que, bueno, fuera, ingeniero, que pudiéramos hacerlo de manera presencial todo mundo. Hay que cuidarnos mucho. Así es que, pues, seguiremos ofreciéndolos de manera virtual. No sé si tenga usted, ingeniero, proyectado algún curso presencial, si ya tiene en plática. Estamos viendo la posibilidad. Hay una, hay una, este, un lugar que me, que me rentan. Estoy viendo la posibilidad de, de, de hacerlo híbrido. Tanto en línea como presencial. Algunos niños que vayan, unos que estén online y los otros que estén ahí presencialmente. Este, por lo mismo, hay, hay muchos papás todavía que tienen miedo a que el niño se vaya, pues, a enfermar, ¿verdad?, a contagiar. Entonces, pero hay otros que no, entonces, este, queremos hacer. Y luego ya los instructores que yo tengo ya algunos, no algunos, todos ya están vacunados. Hasta yo ya estoy vacunado. Entonces, este, pues, también ahí ya es un poquito ya menos el riesgo que, que hay para que el niño se, se contagie. Entonces, lo que, y luego, otra de las cosas que nos afecta mucho, ¿verdad?, de que el grupo, pues, que sea muy chiquito. Entonces, ahí sí, el grupo es muy pequeño, no sé, cinco personas, seis personas. Y si lo hacemos así presencial, pues, para el papá se le eleva el costo, la verdad, pues, bastante. Entonces, lo que queremos hacer, o lo que quiero hacer, que sea híbrido. Unos, este, unos días, unos niños en línea y otros, otros niños, este, ya presencialmente. Y así estar trabajando híbrido. Y queremos iniciar en este mes de agosto un curso, precisamente de Robótica Lego, que ahorita, para que sea híbrido, pues, necesitamos tener este, un software de simulación, que ya lo tenemos. Es de Virtual Robotics Toolkit, se llama. Y que ese software, de, es muy amigable, es de Robótica Lego por medio de Maestro. Y, aparte, al final del curso hacemos una competencia y tenemos la posibilidad de competir con, ya sea, niños de México, niños de Nuevo, de Nuevo León, de, este, de Perú, de, este, de Panamá, inclusive de otros países, este, allá cruzando el charco. Entonces, este, ahí, está muy, muy interesante este curso y sería por medio, más o menos, como la tercera semana de agosto lo tengo programado. Ok. Bueno, pues, para todos nuestros radioescuchas, ya saben, busquen en el Facebook CAPEC y, o también en UTECH BorderPlex, para que el ingeniero, pues, nos comparta su publicidad. Ahí la pondremos con mucho gusto para todos los interesados. Aprovechen estos últimos días de, de vacaciones, ¿verdad? Aprendiendo cosas nuevas, sobre todo, pues, de tecnología que les va a dar, pues, unas habilidades diferentes y que les van a abrir el panorama con respecto, pues, a, a, a una inclinación que tengan ustedes, o alguna inquietud sobre las ciencias y la tecnología con nuestros cursos, pues, sí, pueden, pueden tener una visión un poco más, más amplia, ¿verdad? Invitamos a todos los papás para que estén pendientes de los cursos. Le damos las gracias, ingeniero, por su, por su tiempo, por habernos dado este espacio para, para saber sobre sus cursos y, pues, a la gente, ¿verdad?, que, que busca estas nuevas, bueno, ya no son tan nuevas, ¿verdad?, porque son realmente lo que está actualmente utilizándose, ¿verdad?, lo que es la tecnología, las habilidades digitales, pues, aquí estamos en UTECH BorderPlex presentándoles todas las novedades. Les damos las gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Adriana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos ustedes.